El Gobierno Municipal de Ciudad Fernández puso en marcha la obra de pavimentación de la calle Francisco y Madero en la Colonia Agrícola 20 de noviembre. El proyecto contempla la construcción de 775.9 metros cuadrados de concreto hidráulico, así como la excavación donde se instalarán 241.5 metros lineales de línea de agua potable y se construirán 323 metros lineales de guarniciones. En el arranque de obra, vecinos del sector agradecieron al alcalde Marco Antonio González Jaso por la realización de esta importante acción en beneficio de la ciudadanía. De igual manera le damos las gracias por la obra de aquí de enfrente de la escuela primaria, también ya realizada, y también le damos las gracias por habernos mandado la maquinaria para el derribe de la escuela perimetral de aquí, de la barda de la escuela perimetral de aquí, de la escuela Vicente Guerrero. Muchas gracias, estas obras pues verdad van a beneficiar más a los niños de la primaria, ya que en tiempo de lluvias pues si llegaban con los zapatos todos enlodados, verdad, pues muchas gracias doctor. En la obra se incluye la construcción de 279.6 metros cuadrados de banqueta de 10 centímetros de espesor, así como la instalación de cinco luminarias para mejorar la iluminación de la vía y la seguridad de este sector, además de la colocación de señalética para garantizar la seguridad vial. Dicha obra tendrá una inversión total de un millón quinientos treinta y ocho mil ciento cuarenta pesos. El alcalde de Ciudad Fernández destacó que en esta semana se ha puesto en marcha un importante paquete de obras de pavimentación con conquetro hidáulico, así como la iluminación de calles en distintos sectores de Ciudad Fernández, dando de esta manera respuesta a las necesidades más sentidas de la población. Para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.